Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a continuar, vamos a continuar en este auténtico programón, cinco estrellas. Y vamos a conectar con nuestra querida Mabel Petit al otro lado del Atlántico. Buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Maryland. Maryland, madre mía, cada día te encuentro en un sitio, en Maryland, Washington, en la frontera, en Polonia, en Ucrania. Sí, andamos dando vueltas por todo el mundo buscando la mejor información para llevársela a ustedes. Exactamente, la verdad que no te aburres. Mabel, vamos a ver ese vídeo de Hunter Biden que estaba pesando cocaína en una habitación con una prostituta que ha puesto o ha incendiado directamente la Casa Blanca. Vamos a verlo. Pues ahí tenemos al hijo del presidente que ganó las selecciones o que algunos medios dicen que ganó las selecciones, otros dicen que la ganó de la forma que ganó, pues pesando cocaína con prostitutas y dando ejemplo de la buena educación que ha recibido de su padre, ¿no? Así es, bueno, pareciera que ese vídeo es el más sano de todos los otros vídeos porque hay que decirle a la audiencia que la persona que está difundiendo esa información sacó a la luz pública ocho vídeos en los cuales se puede observar al hijo del presidente de los Estados Unidos no solamente pesando cocaína y estando con prostitutas sino también con unas menores de edad y grabándose sus partes íntimas de una manera atroz y extremadamente grotesca. En relación a lo que ocurre aquí en los Estados Unidos con la difusión de esos vídeos, Jesús, te cuento que se esperaba que hubiese al menos una declaración oficial o una posición por parte de las autoridades, pero no ha sido así. Hay representantes del Partido Republicano que han pedido alguna explicación y también se ha preguntado por qué el Departamento de Justicia no ha dado unos pasos más en función a las averiguaciones que si bien no tienen nada que ver con el peso de la cocaína, sí tienen que ver con negocios que están siendo investigados porque se hicieron en el marco de lo que era la presidencia de Barack Obama cuando Joe Biden era vicepresidente y a posteriori cuando ya fue candidato. En ese sentido te puedo decir que la información que se conoce oficialmente no representa o no tiene un claro avance como se esperaban algunos de los interesados que han hecho presión sobre el Departamento de Justicia y sobre el fiscal Garland para que se decida, que se avance y se haga una acusación oficial contra Hunter Biden motivado a que tienen elementos de sobra para hacerlo, no solamente desde el punto de vista del no pago de impuestos por los ingresos que recibió, sino también por haber hecho negocios con enemigos de los Estados Unidos y para ello pues tienen varios testigos que al menos han dado públicamente una versión sobre esto y lo otro tiene que ver con el contenido de esa computadora entre los cuales están este tipo de videos bastante grotescos que pues han alarmado desde el punto de vista moral y ético a muchos de los que todavía forman parte de la clase política norteamericana y mantienen principios y valores, pero del partido como tal demócrata y particularmente de la Casa Blanca, lo único que se ha escuchado es apoyo a Hunter Biden, cosa que nos lleva a pensar en un escenario de absoluta impunidad y ellos lo están diciendo que eso es una especie de campaña sucia contra Joe Biden, cosa que pues claramente no es así y bueno, una parte de los medios de comunicación corporativos han callado esta información como ya ocurrió en la campaña del 2020 en las elecciones cuando se ocultó y se dijo que era una conspiración rusa la existencia de la computadora y se sancionó con censura en las redes sociales a el New York Post que fue el periódico que logró publicar por primera vez esas informaciones que estaban en la computadora de Hunter Biden, que resultó ser de Hunter Biden y no como decían los demócratas y la gente de la campaña o varios periódicos como el New York Times que señalaban que eso era una conspiración rusa. Meibor, vamos a continuar porque hay una noticia que dice lo siguiente, dicen que directamente, a ver si nos la ponen los compañeros, todos mintieron y tenemos pruebas, voy a resumirlo porque está traducida de esa forma, hay documentos que dicen que gente del FBI filtró a sus chicos el famoso 6J6 y supuestamente pues hicieron lo que hicieron en ese asalto, ese famoso 6 de enero amigos cuando ustedes vieron el asalto al Congreso de los Estados Unidos pues directamente al parecer hay documentos que fueron miembros del FBI quien estaba detrás de ese asalto. Meibor, ¿cómo puede ser que miembros del FBI estuvieran detrás de ese asalto cuando supuestamente el FBI tendría que estar a disposición de Donald Trump y ahora están saliendo estas pruebas? Coméntanoslo un poco. Bueno, mira, aquí se está hablando de una gran conspiración que anteriormente las conspiraciones eran como teorías. Hoy en día pues se ha demostrado y de hecho yo te puedo decir que estaba en Washington D.C. el 6 de enero cuando se produjo esas acciones en el Capitolio y en ese momento pues el entonces presidente Donald Trump estaba dando un discurso en las cercanías del National Mall. Cuando empezaron a ocurrir los hechos nosotros nos acercamos porque estábamos haciendo cobertura y supimos porque una de las fuentes que estaba vinculada en ese momento al FBI nos comentó que allí había participantes, miembros del FBI y nosotros lo veíamos como una atrocidad o a lo mejor como una especie de información que buscaba que los medios desinformáramos y posteriormente tuvimos oportunidad de estar al tanto de varias de las investigaciones que se empezaron a hacer y tuvimos conocimiento de que ciertamente de acuerdo a lo que dicen las mismas fuentes había infiltrados dentro de los que hacían las protestas pero particularmente de tres grupos específicos que tienen un apoyo directo al expresidente Donald Trump como por ejemplo los Proud Boys que han sido calificados como un grupo supremacista de derecha, etc. Ellos habían sido, porque esos son personas que estaban anteriormente vinculados a los cuerpos de seguridad o a los militares de los Estados Unidos y luego ellos se juntaron en grupos que buscan mantener por ejemplo la segunda enmienda de la constitución, etc. y ellos sí advirtieron que había agentes encubiertos del FBI en esas acciones y yo recordé Jesús con mucho interés cuando estábamos conociendo estos datos cómo esto se practicó en Venezuela y aunque no lo puedas creer pues existía la práctica del régimen de Chávez para el momento de infiltrar agentes del servicio de inteligencia en las protestas de la oposición de tal manera que se generaran desórdenes se impulsara a que se produjera la violencia se estimulara la violencia y de allí pues generar a posteriori los castigos para aquellos que supuestamente eran responsables de la violencia nosotros lo aprendimos en Venezuela y lamentablemente aquí pareciera que está ocurriendo exactamente lo mismo con la peligrosidad de que estos agentes están extremadamente bien preparados y que pues ellos estaban sirviendo al Estado norteamericano y no a una figura que había sido ya había dejado el poder como era el expresidente Barack Obama Meibor, vamos a seguir con este tema porque dice, la siguiente noticia dice, informa que el alcalde de Arizona ha sido arrestado como parte del sofisticado esquema de recolección de papeletas del 2020 2020, sí, de esas elecciones o sea, aquí ya empieza a haber empieza a haber gente que son detenidas por ese famoso pucherazo Pues sí, pero hasta el momento mira, son varias las acciones que se han acometido por ejemplo, en la Corte Suprema de Wisconsin se dio a conocer que el uso también de buzones y que habían sido financiados por cierto, por el dueño de Facebook Aura Meta son ilegales y el expresidente Donald Trump ha sometido a consideración al menos de la opinión pública eso fue lo que se anunció que iba a solicitar que esa aceptación de los resultados ahí en ese estado tendría que ser levantados igual ocurre con otras acciones que se están cometiendo y que dejan espacio para pensar que los resultados que se dieron a conocer en varios estados no corresponden a lo que la gente votó y a la decisión popular ahora bien estas acciones que se pueden ver inclusive en varios documentales que se han dado a conocer y que han sido vistos por millones de personas entre ellos uno que se llama 2.000 mulas y hay otro que se llama es un documental sobre los más de 400 millones de dólares que el dueño de Meta Mark Zuckerberg y su esposa invierten para varias asociaciones y ONG para buscar que el expresidente Donald Trump saliera del poder a toda costa y eso entonces se produjo también en otro documental que explica muchas irregularidades que los expertos han considerado que pueden ser parte no solamente de una especie de conspiración en contra del ex jefe de estado sino también un mecanismo que puede considerarse ilegal a la hora de revisar la integridad del proceso electoral que se dio aquí vale la pena destacar que en el mes de noviembre en los Estados Unidos va a haber unas elecciones que son muy importantes porque van a definir las mayorías que se van a presentar en el Congreso de los Estados Unidos y hay muchos ciudadanos norteamericanos que a raíz de lo ocurrido en el 2020 no creen en el sistema o les ha generado muchas dudas el sistema electoral lo que pone en evidencia también la legitimidad o no tanto de la autoridad como de las mismas elecciones y es por eso que vemos como en algunos estados no en todos se han estado tomando medidas importantes para evitar que se produzca una irregularidad o un fraude electoral ahí en Arizona ahí en Wisconsin y también creo que lo más destacable en este caso es lo que ha hecho el gobernador Ron DeSantis en el estado de la Florida que ha prohibido y ha puesto prácticamente bajo la lupa el dinero que se pueden invertir los grandes millonarios de este país en el candidato es decir para él él estaba dando una rueda de prensa esta semana que concluyó señalando que el dinero de Max Zuckerberg en esta oportunidad no iba a manchar el proceso y la integridad electoral en el estado de la Florida porque allá se están no solamente comprando medios de comunicación en español para manipular a la gran masa de hispanos que viven allí de tal manera que puedan voltear el proceso o manipular el voto sino que también se ha dicho y es el mismo gobernador quien lo denuncia que existen fondos no tan sanos tratando de pagar candidaturas o pagar ONGs de tal manera que sirvan como grupos de expresión o como actores dentro de ese proceso que se va a dar en noviembre y que es fundamental para cambiar la agenda que en estos momentos se está aplicando en los Estados Unidos y que tiene ya como consecuencia un 9.1 de inflación que nunca se había conocido aquí en los Estados Unidos así como también graves problemas de suministro y tenemos un enorme problema de desorden que se ha generado a raíz de la estructura económica que prácticamente está siendo transformada en apenas unos meses en los que John Biden ha sido presidente de los Estados Unidos Meibor muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo te mandamos un fuerte beso desde aquí desde España igualmente para ti para toda la audiencia un gran saludo un gran saludo señor Novera parece que empiezan a salir las pruebas ya salió el famoso artículo del Times que confesaban lo que habían hecho el famoso pucherazo ya ahora salen pruebas de que por ejemplo asalto al Capitolio estaba gente del FBI como ha dicho Meibor en las manifestaciones que hacía Hugo Chávez en Venezuela metía su cuerpo de seguridad esto es lo que nos entiende estando Trump siendo presidente pues había gente digamos de estado profundo dentro del FBI y también hay pues el tipo el alcalde de Arizona que también ha sido detenido precisamente por esta manipulación todo empieza a encajar todas las piezas probablemente nunca se sepa no sé si nunca pero tardará en saberse toda la verdad de lo que sucedió yo creo que ahí hubo o sea Trump comete un error básico que es el apadrinar esa marcha entonces los otros sabiendo que eso se iba a producir dice ah muy bien pues entonces nosotros nos vamos a meter aquí y vamos a vamos a organizar un gran jaleo violento lo que sucedió después y este señor se lo va a comer le vamos a responsabilizar le vamos a responsabilizar de todo lo que suceda entonces creo que ingenuamente Trump hizo eso que bueno él quería esa manifestación pues de gente que le apoyara etcétera etcétera pero los otros que no son tontos que son estado profundo y el estado profundo está en todas partes en la FBI en la CIA siempre hay en todas las policías pues hicieron esta trampa y efectivamente se la corraron a Trump bueno yo hoy quiero lanzar un mensaje para la esperanza porque mientras que Europa también y con todo lo de Trump que se equivocó manteniendo a Fauci y se equivocó en alguna otra serie de cosas y que recordemos que no que no controlaba el poder electoral porque están los estados en los 50 estados y que por lo tanto eso no era exactamente responsabilidad suya pues en el caso europeo quiero lanzar un mensaje de esperanza porque fueron y se montaron esta gran fiesta con jamón de lo mejor y con unos sabores de Madrid que era bogavante del Atlántico y pese a esa gran fiesta y todo lo que hicieron pues ya están cayendo tres ha caído la de Estonia ha caído el de Reino Unido y caía este jueves pasado Draghi o sea que yo creo que hay que mantener la esperanza y de que se puede luchar porque al final pues se pegan entre ellos no son tan buenos y al final esto es tan grande que cuesta mucho mantenerlo ¿no? con lo de Trump en el otro lado del charco pues exactamente igual ¿no? al final yo me hubiera gustado preguntarle a Mayborg ¿quién maneja? ¿no? este señor que está muy mal ¿quién maneja mi barca? claro 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 un señor que está muy mal ¿por qué conviene? ¿y por qué les da miedo Kamala? ¿qué pasa? que al final Kamala es que mala y no la van a poder controlar ¿o por qué? porque es que a Biden se le ve muy fastidiado ¿no? en muchísimas ocasiones pues amigos se le ve muy fastidiado a la momia pero vamos a terminar con esta noticia atención Shinzo Abe el primer ministro de japonés ha sido asesinado precisamente porque se enfrentó al régimen chino el primer ministro de Japón fue asesinado el pasado viernes mientras daba un discurso en la localidad de Nara la noticia ha conmovido al mundo y rápidamente ocupó la portada de los principales medios Abe fue una de las figuras centrales de la política del país durante las últimas décadas pero también dejó un fuerte legado en toda Asia sobre todo por su papel en desarrollar el Indo-Pacífico como un corredor estratégico para todos los países de su oeste asiático y no solo para Japón China y Estados Unidos su acercamiento con Estados Unidos y el mundo occidental le costó la enemistad con el régimen comunista chino quien se encargó de demonizarlo utilizando sus medios de propaganda hasta el día de su muerte Abe continuó teniendo gran influencia en la política japonesa sobre todo dentro del partido liberal democrático según los especialistas existe dentro de Japón una facción pro-China que resultará beneficiada con la muerte del primer ministro el mando de Abe el mandato de Abe estuvo marcado por una política exterior firme contra las amenazas comunistas y izquierdistas afianzó su relación con los Estados Unidos y particularmente con el expresidente Donald Trump durante el último tiempo Abe comenzó a adquirir nuevamente cierto protagonismo en la política asiática defendiendo la causa de un Taiwán libre y pacífico e instando a Estados Unidos a consolidar una relación concreta con Taiwán para desobedir al régimen chino de invadirlo Abe afirmó públicamente que una emergencia en Taiwán es una emergencia en Japón una frase que repitió a menudo durante sus últimas declaraciones políticas amigos al parecer en China en las redes sociales chinas se mofaron de la muerte del primer ministro japonés y este hombre se enfrentó a cara de perros con el régimen comunista chino y le ha supuesto la muerte es verdad que hay otras tesis de una secta de no se que no se cuantos pero el más beneficiado por la muerte de Abe son los pro chinos en Japón la izquierda en Japón y sobre todo los chinos el régimen comunista chino que se quita un gran enemigo de medio señor Vera todo esto usted dice y le añado alguna cosa más era un tipo bastante independiente entonces una de las cosas que él dijo y que no sentó bien ni por supuesto a China pero tampoco a Rusia y tampoco a Estados Unidos es que Japón tenía derecho a tener armas nucleares y esto ellos tenían derecho pero no les gusta que Japón tenga Carrero Blanco murió exactamente por lo mismo esto una cosa después dos temas interesantes que a ver cómo lo digo para en fin uno él aprobó cosa que no ocurrió en ningún lugar de Occidente un medicamento que se llama Invermectina que tuvo una eficacia tremenda para lo que usted ya sabe una eficacia tremenda y eso no se aprobó en ningún lugar Bolsonaro en Brasil también y algún país y Trump lo quería igualmente y lo otro que esto igual se acuerda puso en evidencia un suero que se ha utilizado ya sabemos también para qué de una farmacéutica también bien conocida y renombrada porque en Japón hicieron análisis y contenían determinados elementos de metales de elementos que eran tóxicos y que y vetó ese suero lo vetó entonces al final parece que no han matado al primer ministro de Japón tal el primer ministro pues fíjese cuántas cosas hay si además cuando vimos las imágenes los servicios de seguridad estaban en Bavia directamente a pastar estaban pastando porque es que le tiran el tiro y tarda como dos o tres segundos el tirar otro tiro y todavía no han reaccionado no tenía protección de ningún tipo eso que es lo curioso es curioso bueno es verdad que en Japón la gente no usa armas habitualmente es un país que está muy desarmado y para que tú tengas un arma en tu casa pues de hecho que el que le disparó pues parece que era una pero se construyen igualmente al final que es lo que claro o sea que la tenían en su casa porque la habían hecho o sea es que al final los malos cuando los malos cuando quieren hacer algo malo pues es lo que pasa que tienen posibilidades y por eso los buenos también tienen que tener derecho a poder defenderse que es de lo que se trata y es de lo que se ha debatido también en Estados Unidos yo desde lo de Japón desde luego y este tema hablo en clave tengo que hablar de la pócima o de esas cosas para que nuestro mensaje pueda llegar pero yo sé que ella en nuestra audiencia es muy inteligente y que estos temas sabe mucho y que nos vamos entendiendo de la pócima de la estrella y obelis exactamente exactamente estaba hablando de la pócima de la estrella y obelis pero que se ha puesto tantísimo tanta gente en estos tiempos y que ha habido países de verdad y que es lo que tiene que saber la gente que ha habido países que han tenido alternativas y que se ha hecho de forma alternativa Japón desde luego y que claro pues a lo mejor esto ha sido una factura otra conspiración otra conspiración más ojalá fueran pocas no sabemos no vamos a abasto llevamos todos los programas no sabemos pero son cosas que están ahí son cosas que se han sucedido que es verdad que han sucedido pero estamos descamascarando en puertos que son tres hechos que efectivamente le molestan a China sí le molestan a Estados Unidos le molestan probablemente al globalismo porque aquí tiene que estar todo el mundo alineado así es todo el mundo alineado y el que se sale el que se mueve no está en la foto que decía guerra pues aquí el que se mueve no sabemos y que es alucinante que hasta donde yo sé todavía no lo han declarado que la no pandemia que a mí me parece alucinante ¿no? porque sí pero por ejemplo también hay un caso muy importante él fue se enfrentó claramente a China como diciendo lo que pase en Taiwán pasa en Japón ahí está o sea ahí ya era un apoyo expreso a Taiwán y además comprometiendo a Estados Unidos el hecho de que él fuera partidario de que tuviera armas nucleares Japón pues claro esto a quien no le gusta nada es a China porque es el la China ha estado toda la vida tradicionalmente enfrentado con con Japón y no le gusta nada aunque tampoco no nos vamos a engañar a Estados Unidos tampoco le gustaba en fin era un hombre y parece que a Estados Unidos se le ha caído esto esto puede ser así la mano ya porque estamos cambiando digo que a Estados Unidos le gusta tirar las armas nucleares no que a los otros se las tiren efectivamente es que no es lo mismo que yo las tire que usted las tenga y les gusta gastar el armamento caduco que lo tenían que emplear también en algún sitio como están haciendo ahora los ejércitos europeos claro que es también un poco lo que va a esa historia bueno está soltando el caduco el caduco pero luego también hay que seguir fabricando pues ahí va para Estados Unidos si Estados Unidos no se mete en una guerra y ahora dicen no están ellos directamente pero sabemos que están porque están mercenarios mercenarios bueno la historia esta que publicamos en La Razón una entrevista que fue buenísima tuvo una cantidad de visitas impresionante de un mercenario español él no se llamaba mercenario se llamaba combatiente claro bueno ya pero dijo pero el hombre decía por eso era importante porque decía yo fui como un combatiente pero al final me sentí como un mercenario porque cuando llegué allí me coge un tipo que es un americano un soldado americano un mando americano y le dice no firma este contrato en inglés por supuesto tal contrato que era que te vamos a pagar 300 euros por cada ruso muerto y dice he venido aquí efectivamente había ido a matar rusos porque eso es a eso había ido pero no había ido a que le pagaran por ruso muerto entonces él dijo pues sí me he sentido como un mercenario es decir y están los americanos esto es más que conocido los americanos son los que están organizando toda la guerra al final es un enfrentamiento soterrado pero es un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos con nosotros en medio como un sándwich con nosotros recibiendo bofetadas y Ucrania recibiendo los muertos que es así terrible así terrible pues amigos llegamos al final del programa y nos vamos a despedir de nuestros invitados muchísimas gracias don Rubén un placer muchísimas gracias don José Antonio ¿cómo se decían antes? ¿José Antonio? no presente no me lío usted no me lío usted no se le ha preguntado don Rubén ¿cómo era? ¿José Antonio? ¿José Antonio presente? ah pues eso pues aquí tenemos presente a don José Antonio amigos nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana deseándoles que sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria hasta pronto amigos Gracias por ver el video.